Comerciantes ubicados en el mini terminal hacen un llamado a las autoridades debido a que no han socializado sobre la obra de reestructuración de ciertas calles aledañas. Este grupo de comerciantes afirman no estar en contra, pero sí les incomoda el que no hayan socializado el traslado de las cooperativas de transporte hacia otro terminal, tal como lo manifiesta Jorge Sedeño, dirigente de la asociación 5 de junio. De que lo que no estamos de acuerdo es la no socialización con la ciudadanía, porque ya nos pasó hace 30 años que nos hicieron un mini terminal en el 17 de diciembre, entonces a nosotros nos pusieron en sobra donde nos quedamos los comerciantes sin trabajo. Doña Blanca ha trabajado desde los inicios de este mini terminal. Ella comenta que en caso de que los buses sean trasladados, pide que también los comerciantes sean tomados en cuenta, debido que este es el único sustento económico que ellos tienen. Si los carros pasarían allá, que nos lleven, hagan el favor también, que nos permitan ir para allá, porque ya les digo, ha habido mucho, así que no nos dejaban trabajar. Ellos temen que se repita lo sucedido hace 30 años, cuando trasladaron los buses a un nuevo sector, afectando en gran medida al comercio de la zona. Sinceramente nos sentimos afectados que de la noche a la mañana vengan y digan que se va la mini terminal, lo que compone lo que es el transporte, entonces al momento que hagan esto, debe tomarse en cuenta que mucha gente queda sin trabajo. Los comerciantes hacen hincapié que en caso de que la mini terminal sea reubicada, ellos no se opondrían, siempre y cuando sean tomados en cuenta. Karen Caguano, El Informativo.